Buenos días, estamos a 5 de enero del año 2011 en el Campo La Prosperina, bien dicho, Campos Gustavo Galindo Velasco de la Escuela Superior Politécnica y Litoral y tenemos a los estudiantes que toman la materia química general 1 bajo el rótulo paralelo 9. Para mí la clase ha sido muy amena. Kevin, ¿qué vimos hoy? Ecuaciones ARN. Ecuación de ARN, perfecto. ¿Qué más vimos? Revisamos unidades y gráficas. ¿Qué más vimos? Categorizadores homogéneos y heterogéneos. Y Manolito, ¿nos resume la clase? ¿Qué más vimos? Vimos muchos ejercicios sobre la ecuación de ARN y cómo aprender a diferenciar el resultado que debe terminar en ciertas unidades. A ver, si alguien nos ve dos horas de clase, muchos ejercicios no vimos, pero sí vimos un par de ejercicios. No exageramos porque en la exageración está la derrota. Bien, ¿qué más vimos compañero? Nos hemos planteado para la próxima clase de catalizadores enzimáticos. Catálisis enzimáticos. ¿Y qué tarea quedó pendiente para la próxima clase? Venir leyendo sobre catalizadores enzimáticos. Venir leyendo. ¿Vas a leer? Bien, vamos a nuestra sección de frases célebres. Yo le rogaría que nos concentramos en lo que estamos haciendo. Y aquí tenemos a otra compañera, Adriánita, con una frase de quién? De George Santayana. ¿Qué dice don George Santayana? La familia es una de las maestras de la naturaleza. A ver, Cristian, ¿nos traduce eso? Que la familia es una de las obras maestras de la naturaleza. Está claro. Vaya a su mamá, dígale mamá, tú eres lo más grande que hay en este mundo. Y hay otra familia. Esta aula es una familia, todos tenemos que pasar de año. Y la escuela es otra familia. Una vez que pasan por la escuela, se ponen solamente Spol, que es muy exagerado. Solamente es línea mecánica, que también es exagerado. Todos somos una gran familia. Y la mejor familia es nuestro, Guayaquil, nuestro país. Eso se llama identidad nacional. Bien, un fuerte aplauso para ustedes. Yo me he divertido bastante. Y Mercedes recién nos llega. Se fue hace dos horas.